Marbella celebra este domingo su primera edición de Ironman 70.3, una prueba que reforzará la imagen de la ciudad en el mundo. La primera edición de Ironman 70.3, que se celebra este domingo 29 de abril en Marbella, reforzará la imagen de nuestra ciudad en el mundo, según ha asegurado hoy la alcaldesa Ángeles Muñoz. En la presentación en Puerto Banús de este evento de primer nivel internacional, en el que darán cita 2.500 atletas de diferentes partes del planeta, Muñoz, acompañada por el consejero de Deporte Javier Merida, el director de Ironman en España y Portugal Agustín Pérez, y de los directores de la carrera y de la organización Álvaro Lucena y Pablo Vázquez, respectivamente, han destacado que se trata de un proyecto de ciudad que trasciende el plano meramente deportivo. Bueno, pues vamos a empezar. La alcaldesa de Marbella, doña Ángeles Muñoz, queríamos preguntarle en la presentación lo que supone para una ciudad como Marbella, destino turístico de primer nivel, que tenga un evento deportivo de primerísimo nivel como es Ironman. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí por lo que significa y por lo que supone. Yo creo que para nosotros es un grandísimo orgullo haber podido presentar una alternativa, un proyecto que entrara dentro de la planificación de Ironman. No podemos olvidar que Ironman 70.3 tiene muchos novios durante mucho tiempo. Nosotros lo hemos intentado y han sido muchos los años en los que ya se pensó que Marbella era un enclave ideal para poder celebrar esta prueba. Y la verdad es que todo un orgullo poder llevarla a cabo y que este domingo sea, por fin, ese día, ¿no? Yo, si me lo permitís, quiero agradecer a todos los que durante todos estos años han hecho posible que el domingo se celebre. Tanto a la anterior corporación como a la anterior anterior. O sea, yo creo que Federico Valle, que fue una persona que estuvo muy involucrada con vosotros, que desde el principio, además, él estaba muy ilusionado, que fue cuando se hicieron las half, fue una de las personas, y para vosotros, que os disteis cuenta de la capacidad que tenía Marbella en la organización de un evento, que ahora veréis, ¿eh? La organización de este evento. Y, por supuesto, también agradecer a Blanca, que la anterior corporación, pues, se impulsara e hiciera posible que hoy, junto con todo el equipo que Javier dirige, pues, se pueda culminar, podamos terminar. Porque es verdad que es un proyecto de ciudad. No es solamente un evento deportivo, sino, ya veis, que es un evento que va mucho más allá en cuanto a planificación, en cuanto a organización y en cuanto a promoción. O sea, Marbella es y tiene unas condiciones, yo creo, inmejorables para poder celebrar esta prueba. Los 2.500 participantes se van a quedar encantados, no solo porque a nivel personal y familiar van a tener unos días que yo creo que les va a gustar mucho la organización que se ha hecho, sino porque, además, la imagen que vamos a proyectar de una ciudad bien organizada, absolutamente volcada, yo creo que eso le da empaque a una prueba tan importante, con tanta repercusión como es el Ironman 70.3. Simplemente agradecer, como decía, a todas las delegaciones por ese esfuerzo. Agradecer también a todos los municipios vecinos que vamos a tener la oportunidad de contar, pues, tanto con Ojen, con Coim, con Monda, con Cártama. Compartir con ellos en una de las pruebas, en este caso, cuando, en cuanto cojan aquí la bicicleta, empiecen a subir por la sierra, con los bonitos pueblos que se van a encontrar. Agradecer también, como decía, pues, ese impacto que va a tener y, sobre todo, a los 700 voluntarios que me comentaban. Yo creo que es una de las pruebas que tiene mayor apoyo a nivel de ciudad, o sea, 700 voluntarios, y porque han tenido que frenar el número de voluntarios que querían participar y colaborar. Yo creo que eso, como me comentaban, eso hace ciudad, eso hace que la gente esté absolutamente involucrada. Y, simplemente, agradeceros nuevamente que este primer año, y espero, además, que en esas ediciones futuras sigamos mejorando, aunque la verdad es que con un enclave así, en una situación con este clima, y, sobre todo, con lo que se ha planificado, con lo que se ha proyectado en torno a esta prueba, estoy, como decía, segura que la imagen de la ciudad se verá reforzada, que los que nos visiten se irán encantados y que, por supuesto, estoy convencida que, a nivel técnico, a nivel profesional, a nivel deportivo, será todo un éxito. Así que estamos muy, muy orgullosos de poder daros la bienvenida y espero que el domingo, pues, se concluya una de las pruebas que ha tenido mayor tiempo en cuanto a preparación y yo creo que, con total seguridad, mayor promoción y mayor proyección. Así que, muchísimas gracias. Por su parte, el concejal de Ramo, que participará en la prueba, ha afirmado que es un sueño para la ciudad contar con esta carrera, que va a tener una repercusión increíble, uniendo dos grandes marcas, como son Ironman y Marbella. En ese sentido, el director de España y Portugal de la carrera ha recalcado que la localización es extraordinaria para el desarrollo de nuestro deporte, a lo que hay que unir los niveles máximos de calidad en los servicios. Sí, realmente, al ser triatleta, al ser local, pues, no me ha quedado más remedio que apuntarme. Tampoco estoy entrenando demasiado y tengo que aclarar que mi inscripción individual la he tenido que pasar a relevo, pues, bueno, porque ahora mismo estoy en otras labores que me ocupan más tiempo y no puedo dedicarle todo el tiempo que necesita el triatlón, ni más el triatlón de larga distancia. Bueno, me puedes preguntar como quieras, atleta o triatleta. Me gustaría preguntarte precisamente por esa experiencia. Porque es durísimo y no todos los contactos. Por eso le quería preguntar, por esa experiencia que tiene, porque has hecho de Ironman de media distancia, creo que unos pocos. Sí, realmente, la memoria es así. Cuando tú pasas cada distancia, te olvidas de lo anterior. Yo que lo más cercano que he tenido son los triatlones de larga distancia, los Ironman, pierden el número de medios de media distancia, como es este, que has hecho. Realmente no te puedo decir los media distancia que he hecho, porque han sido muchísimos. Han sido muchísimos. Lo que sí te puedo decir claramente son los de larga distancia que he hecho. Que he hecho seis Ironman, que son el doble que este, y en uno me he tenido que retirar. En uno rompí la bici y me retiré. Pero bueno, Pablo, además, fue partícipe de mi primero. Bueno, pues la pregunta era, ya que has tenido que ir a muchos lugares para participar en pruebas de este tipo, ¿qué supone que por fin lo hagas aquí en casa? Un honor, un sueño, una experiencia única en la que estamos volcados. Yo conozco a Álvaro, conozco a Pablo, conozco a Agustín, pero sobre todo Álvaro y Pablo, los conozco desde hace muchos años, han sido junto con Jaime, más o menos, mis ejemplos a seguir dentro del triatlón. Y bueno, viéndole la ilusión que tenían ellos, el tiempo que llevaban trabajando esta idea, pues un sueño, un sueño para la ciudad, una repercusión brutal. Yo no se lo decía a la alcaldesa, se lo decía a todo el mundo con el que hablaba. Que todo el que no sepa lo que es la marca Ironman, y más, unido a la marca Marbella, no sabe lo que significa para una ciudad, incluso Agustín. Esta prueba la hacía antes en un pueblo pequeño en Barcelona, se llama Calella. La hacía allí y era la fecha soñada, esperada por todos los comercios, por toda la gente, todos los hoteles, porque tiene un volumen de triatletas, de acompañantes, que es increíble. Muchas gracias, Javier. Le voy a preguntar ahora al director de Ironman en España y en Portugal, don Agustín Pérez, sobre todo por el hecho de que Marbella, por fin, es sede ya del Ironman, se convierte en la primera ciudad del sur de Europa, que alberga una prueba de este estilo, de este tipo, y quería preguntarle, ¿qué tiene Marbella para que finalmente sea esta sede? ¿Qué han encontrado en esta ciudad? Bueno, primero de todo, alcaldesa, muchas gracias por la acogida y a todo el consistorio, porque realmente esto es como sentirse en casa, las facilidades son máximas, y como decías, pues yo creo que pocas palabras bastan, ¿no? O sea, la localización es increíble, yo creo que ofrece todas las facilidades para el desarrollo de nuestro deporte, pero incluso ofrece algo más, ¿no? Ofrece que las familias que van a venir esta semana, pues tengan los máximos niveles de calidad en servicios, los mejores hoteles, una localización perfecta, a nivel de circuitos y demás, bueno, se va a correr por aquí, por ejemplo, o sea, unas imágenes increíbles para la práctica de nuestro deporte. La verdad que cuando se luchó por las dos partes para intentar introducir este evento en nuestro calendario, que quiero recordar que es un calendario internacional muy apretado y que hay ciudades como Copenhagen, como Frankfurt, como grandes ciudades de países importantes que albergan estos eventos, que esté Marbella y que el primer año incluso cierre las inscripciones de forma realmente tan rápida como ha sido y que tengamos que cortar a 2.500 participantes, pues la verdad que es muy importante para nosotros. Yo creo que este es un evento de una nueva era, yo creo, para Ironman en España, en el cual la calidad que ofrece el destino está a la altura de la demanda. Yo creo que es una de las claves. Quería preguntarle por la participación porque desde hace meses está cerrado el cupo y el 70% de los 2.500 vienen del extranjero. Es aquello que prometíamos, ¿no? Que decíamos que estos son pruebas realmente a nivel de no solo deportes, turismo deportivo, gente que viene a pasar una semana en un destino que le ofrece la práctica de su deporte preferido y es eso, o sea, viene gente de todo el mundo, no solo de Europa, o sea, si viene gente de Corea, viene gente de Estados Unidos, de Japón, no solo la práctica deportiva, sino también es poner a Marbella en el mapa mundial del deporte, de este deporte de primer nivel y esto, alcaldesa, esto es la Champions League de nuestro deporte y yo creo que lo vais a notar y lo vais a vivir. Y cómo no, quiero añadir este hecho de los voluntarios, la recepción rápida que ha tenido, el empaque que han trabajado tanto Álvaro y Pablo, desde aquí agradecer todo su trabajo, que es infinito, o sea, es infinito y ya lo están sufriendo porque realmente esta semana ya van justitos de energía. Pues lo hemos notado muchísimo, ¿no? Cuando vas a según qué eventos, a según qué ciudades, pues perdemos un poco la esencia de que están muy bien los turistas, están muy bien los participantes, pero la ciudad se lo tiene que creer y aquí lo hemos encontrado y realmente yo creo que es un evento que en estos próximos cuatro años dejará mucho calado, que os vais a dar cuenta como el vecino del tercero, primera, que no hacía deporte, va a acabar haciendo un Ironman porque va a ser un reto más para ellos y entonces va a ser así, una cosa muy importante. Muchas gracias. Ahora le vamos a preguntar a Álvaro Lucena, el director de carrera, el responsable, seguramente de que muchos de los 2.500 acaben con muchas agujetas, porque es el que ha preparado ese recorrido. Sabemos que son 1,9 de natación, 90 en bicicleta y 21 en carrera, pero queremos que nos cuentes por dónde van a pasar y especialmente recomendaciones para los aficionados que quieran seguir la prueba, cuáles son los lugares donde pueden seguirla. Bueno, pues en primer lugar también agradecer al consistorio su... Pues claro, nosotros hemos trabajado con ello muy directamente, tanto Pablo como yo, ha sido un trabajo del día a día, muchas llamadas a Javier, muchos quebraderos de cabeza, pero bueno, yo creo que con buen talante, por las dos partes, con mucha cooperación y aquí también ha ayudado el que nos une una buena amistad y eso creo que es importante. También como decía ella, pues esto empezó hace mucho y yo me acuerdo también de Federico mucho porque me acuerdo que el primer contacto que tuvimos con Iron Man fue a través de él. Pero bueno, tu pregunta era sobre los circuitos y los circuitos, pues mira, aquí va a ser la natación, salimos de esta playa, es un circuito de 1900 metros en forma de L, esperemos que ese día el mar esté como hoy o bueno, que nos permita garantizar, pues eso, que los nadadores puedan nadar con seguridad, sobre todo hay muchas embarcaciones, en fin, un dispositivo muy amplio para garantizar su seguridad. Luego, en esas carpas que vemos al fondo, pues ahí cogen la bicicleta, primero se cambian y después cogen la bicicleta en el Bike Park, en la Avenida de Naciones Unidas y desde ahí salen, pues como decía la alcaldesa, por un fantástico circuito de ciclismo que muchos ya lo hemos hecho unas cuantas veces, por ahí estamos haciéndole un surco desde aquí hasta Cártama y atravesamos pues la localidad de Ojen, que es preciosa, los caracolillos, que parece el Tour de Francia y luego pues todo pasando por Monda, Coim y llegamos a término municipal de Cártama, donde damos la vuelta y todo derechito para acá para cubrir los 90 kilómetros. Y finalmente pues tenemos, pues como es en esta disciplina, una media maratón que se correrá a través de este espigón en el que estamos ahora y el paseo marítimo de Marbella hasta el restaurante Trocadero, donde tenemos el punto de giro, a dos vueltas, a dos vueltas. Y quizás la parte un poco más espectacular, que bueno, fue idea de Pablo, de hacer es pasar por la playa y si veis pues tenemos una pasarela para que los corredores, para acceder a este dique, pasen por la misma arena de la playa. Yo creo que es una parte súper bonita, plástica y que además la gente se puede acercar mucho a los corredores y desde aquí les invito que esta carrera no es nuestra de Ironman ni del ayuntamiento, esta carrera es de la ciudad, que vengan, les animen y participen como, bueno, estamos acostumbrados en muchas ciudades del mundo y que lo vivan como propio y que lo vivan con la misma ilusión que lo vivimos nosotros. Muchas gracias. Y nos queda Pablo Vázquez para que nos hable de la logística, que ya la estamos viendo instalada con varias carpas y especialmente ya se ha hablado de los voluntarios, son 700 y hay que destacar el trabajo que ya están realizando para que el próximo domingo esté todo perfecto. Correcto. En este binomio que formamos Álvaro y yo, yo he sido el encargado un poco de todo el tema organizativo y de que esté todo preparado para el confort de los atletas, ¿no? Entonces, pues, este montaje que veis detrás es el fruto de mucho trabajo y desde aquí quiero agradecer de verdad, de corazón, al personal del ayuntamiento, de todas sus delegaciones de electricidad, fontanería, obras, deporte, porque sin ello hubiera sido imposible montar esto que veis detrás. Espectacular. Más o menos, para que nos hagamos una idea, ¿cuánta gente puede estar trabajando ahora en Ironman, aquí en Marbella? Aquí ahora mismo, entre personal nuestro y demás, 60, 70 personas pueden estar ahora mismo terminando de poner a punto el leño que llevamos nosotros. ¿Alguna de las zonas que tienen una especial atención, cuidado, porque es una zona delicada? Sí, a ver, todo es, si os explico un poco, tenemos varias zonas, una es la carpa grande que veis ahí atravesada, no sé si podéis enfocar, pero esa es la zona de recovery de los atletas, ahí tenemos para darle su pasta a partir, el elemento después. La otra carpa de atrás es donde tenemos el merchandise para venta de artículos de Ironman y donde los atletas se registran. Y esta que está transversal es donde cuando salen ellos de la natación y antes de empezar a correr se cambian de indumentaria. Muy bien, muchas gracias Pablo. Nada. Bueno, yo no sé si los compañeros de los medios de comunicación, los compañeros periodistas quieren hacer algún tipo de pregunta, es su momento. Bueno, evidentemente esto también es un poco relativo y realmente se profundizará más cuando pase el evento, tener en cuenta que cuando recogen las inscripciones de los triatletas les hacemos estas preguntas en una encuesta posterior y de ahí también sacaremos un resultado mucho más óptimo. Pero nosotros, por la experiencia de estos años de ir a todas las ciudades que vamos, estamos hablando de aproximadamente unos 10 millones de euros de impacto económico en el cual entran todo lo que se refiere a viajes, las inscripciones, todo lo que es la restauración. Porque por cada participante tenemos un cálculo hecho de que vendrán unas tres personas de media, con lo cual asegura que tenemos casi un movimiento aquí de unas 10.000 personas. Solo participantes y acompañantes, pero bueno, la propia gente de la ciudad que va a venir. A partir de hoy, de esta tarde, pues ya está la Expo también, que justo abre las puertas a las 4 de la tarde y donde todo el mundo puede disfrutar de la tecnología, de las marcas que vienen a ofrecer sus productos que son propios de este triatlón y después sobre todo el movimiento que hacen. No solo, esto siempre decíamos que no es una carrera de un día, de un domingo, sino empieza jueves, viernes, sábado, domingo, porque en todos estos procesos hacemos las reuniones técnicas, una cena de la pasta, donde comen pasta de hidratos de carbón en estas carpas que hemos montado. El tema de la Expo también está involucrado, con lo cual damos mucho sentido a todo aquello que montamos y bueno, a nivel de impacto realmente también estamos hablando de la contratación de personal, que evidentemente también es todo local, o sea, generamos empleo. Yo creo que hay dos cosas que son muy interesantes de comentar, que generamos empleo y medio ambiente, porque aquel día cortamos durante muchas horas las carreteras y aunque no le gusten a los vecinos, realmente hacemos más sano también el sitio donde vamos. Sí, yo quería preguntarle a nivel deportivo, los participantes que vienen, quiénes serían los favoritos. Bueno, en esta ocasión vamos a contar de los 2.500 participantes que tenemos, aproximadamente 100 son atletas profesionales, esto hay que destacarlo, es normal en una carrera de Ironman, es que los otros 2.400 son aficionados, es decir, aficionados que son muy buenos deportistas, pero que compaginan su vida laboral con su... ¿y esto qué significa? Pues que realmente la mayoría de nuestros deportistas son, pues eso, personas que vienen a hacer turismo. Los profesionales, creo que un poco va por ahí tu pregunta, ¿quiénes son los favoritos? Bueno, tenemos un grupito muy bueno de españoles, entre los que destacaría Víctor del Corral, y Rubén Ruzafa, que además es malagueño, jolín, me iba a olvidar, que además es malagueño, y es el campeón mundial de X-Cerra, que es el triatlón con bicicleta de montaña. Y luego tenemos a Román Guillén, Stern, tenemos un grupito de extranjeros, de Francia y Alemania en este caso, que estamos hablando de atletas que han sido top 10 en el último campeonato del mundo en Hawái, ¿no? O sea que... y bueno, en el apartado femenino, pues también tenemos... va a haber una pequeña lucha entre españolas y venida de otros países, y bueno, tenemos a la campeona del mundo, que viene a esta primera edición de Ironman Marbella. Así que yo creo que a nivel deportivo, yo creo que el interés va a estar en ver a todos los participantes, y en cuanto a lo estrictamente competitivo, va a ser este grupito que te he comentado.